¡Hey! ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Amigo bikers, ya casi finaliza el 2022 y ya tocaba un top 5 de las mejores custom 125 que han salido este año. Tenemos que decir que ha sido un muy pero que muy buen año para las custom 125. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo por favor déjame un buen like y si no te llegan los vídeos simplemente dale a la campanita que te llegarán inmediatamente. Ahora sí bikers, dentro vídeo. En primer lugar tenemos una moto que sin lugar a dudas ha sorprendido a todos los fanáticos de las custom. Sí, señoras y señores, se trata de la Keyway V-Cruise 125. Le hemos dedicado un vídeo completo en el canal que os lo dejaré por aquí arriba ya que esta moto no deja indiferente a nadie. Tenemos una Keyway que trae un motor totalmente diferente a todas sus hermanas ya que se trata de un motor bicilíndrico en V refrigerado por agua. Cuenta con 15 caballos y una estética que hace recordar a motos de mayor cilindrada con unas líneas modernas sin perder en ningún momento lo clásico de este estilo. Y por supuesto trae un color negro que tiñe toda la moto al completo. Tenemos esta belleza por unos 4.000 euros. Un precio algo elevado pero merece la pena ya que tendremos una moto que se sale mucho de todos los estándares de las custom 125. Por otro lado, en este 2022 traemos una moto que ya en algún vídeo la hemos visto y en este canal en BlastMotoblog nos encantan los dos modelos que nos propone Magbord con su Rockster 125 y la Rockster Flat 125. Básicamente son la misma moto con la principal diferencia entre ambas es que la Flat trae un manillar más plano y la hace tener una estética muchísimo más deportiva. Aquí podemos apreciar el manillar plano y esta belleza de moto con el depósito amarillo. En este caso tenemos un motor monocilíndrico algo más sencillo que lo que suele traer hoy por hoy la competencia con una potencia de 10.5 caballos. Pero este se ve compensado de sobra por el precio ya que cuesta alrededor de 2.500 euros. Un modelo precioso con algunos toques chopper para el bolsillo de cualquiera. Una moto sencilla, bonita y barata que nos dará un rendimiento más que suficiente si no buscamos grandes motos con motores potentes y muy fuera de lo común. Es una moto para cualquiera, sencilla para darse una vuelta y hacer alguna que otra rutilla. Lo que más llama la atención de esta moto es su precio ya que la marca nos intenta dar un precio para todos los bolsillos. Sin lugar a dudas esta marca y este modelo en concreto está en boca de todos ya que fueron los primeros en sacar un modelo Bober con unas características que no se veían en esa época en una Custom 125. Efectivamente ese es lo que estáis pensando todos, es la Geosun Bober. Este año 2022 nos trae la GV 125 S. En este caso también podemos ver un bicilíndrico en V pero con un valor añadido ya que la moto es algo pequeña y el diseño ha tenido que ser muy ligero para poder entrar en tan poco espacio. Un motor de refrigeración líquida y un sistema de escape dos en uno. Una estética muy bien cuidada y como su nombre indica con muchos toques Bober con neumáticos grandes, manillar plano, muelles en horquilla y un color negro que cubre la moto por completo. Una moto que también propone un precio de unos 4.500 euros. Nos parece algo elevado pero merece la pena ya que es una moto que lleva muchos años en el mercado y ya está más que vista que es una moto que da muy buen rendimiento. En Blast Motoblog opinamos que esta marca ha llegado hace poquito pero ha llegado pisando muy fuerte y ha venido para quedarse. Estamos hablando de la UM, una marca con calidad, muy buen rendimiento y una estética brutal que nos ofrece disfrutar de motos Custom de 125 únicas. Hoy traemos una mini Dark Horse, se trata de la UM Renegade Freedom, una moto con una estética que no tiene nada que envidiar a las grandes marcas. Un modelo agresivo con muchos toques clásicos y un color negro que resalta cada parte de esta moto. Una moto de 6 velocidades con refrigeración líquida y unos 13 caballos. Por unos 3.800 euros podemos tener una moto que da la experiencia, nos dice que una marca que no fallará y podremos cabalgar una montura única con un diseño que nos dejará enamorados a todos nada más verla. Un detalle muy personal que yo le quitaría sería la R del faro ya que no pega ni con cola. A lo que me refiero es que en el faro delantero le han puesto una R, la verdad es que cuando enciendes el faro no se ve la R, pero una vez que esté apagado sí se nota. Es un detalle que a mí personalmente no me gusta nada y no entiendo por qué lo han hecho, será cosa de marcas. Por último tenemos una marca que ha apostado por un cambio de motor a un B-Twin, se trata de la MIT 125 Twin Custom, ya que en este 2022 nos sorprende con un motor B-Twin a diferencia de la MIT 125 MB Custom. Encontramos un motor con refrigeración líquida, con inyección electrónica y una potencia de 11.5 caballos con un escape dos en uno. Contamos con un modelo muy clásico, muy bajo y alargado. Una moto completamente negra con una estética muy agresiva que combina perfectamente detalles modernos con los clásicos Custom. Y por otro lado la marca nos ofrece también un modelo en rojo que a mí personalmente me encanta. Podremos conseguir esta maravilla por unos 3.800 euros, el precio más barato del mercado para una moto de estas características con un motor B-Twin. Vale la pena, ya sabemos de sobra que es una marca muy buena con grandes modelos Custom. Amigos bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más y como despedida solamente os quiero dar una noticia porque estoy muy contento por ello. Para mí mi canal de YouTube, o por hoy, es muy pero que muy importante invertir en él. Pienso que para mí sería lo mejor. Sé que en la entrevista que hicimos con Wolf por el problema del clima se escuchaba un poco mal, ya que hacía muchísimo viento. Le he estado dando muchísimas vueltas y los dos micrófonos que tengo son micrófonos de interior. Entonces, en las entrevistas que vayamos a hacer de ahora en adelante no podía hacerlo con esos micrófonos porque ya empieza el clima con el viento. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Aquí lo tenéis amigo bikers. Me he comprado un micrófono para exterior que solamente recoge la voz, no recoge todo lo que hay alrededor. Por lo tanto, a partir de ahora, siempre que vayamos a hacer entrevistas bikers, fuera, en el exterior, lo haremos con este micrófono. Así que ya no habrá más problemas de sonido cuando hagamos las entrevistas bikers en la calle. Sea el clima que sea. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjame un buen like y si no te llega a los vídeos, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Saludos bikers!